Los colores, los colores. Eras una vez, uno, dos colores que se querían mucho. Y tenían, como se querían tanto, tuvieron un hijo que era de color naral. Y después tuvieron otro de color lila. Y uno, hombre, uno blanco, hay negro. Y como se querían tanto, tuvieron otro hijo. Y los hijos se iban enamorando uno con otro y iban teniendo uno. Hasta que salió el color más claro, más claro del mundo. Y más transparente. El color, el color blanco. Y colorín, colorín, este cuento se acababa.